Una exposición que en Cali nos muestra la historia de Julio Verne, el llamado padre de la ciencia afición, una visita que estimula la imaginación. Angie Mesa nos tiene el reporte. Julio Verne, el viajero de la imaginación, es el nombre que lleva la exposición que está disponible al público desde el 1 al 30 de julio, ubicada en el Centro Cultural de Confandi. Este espacio, en esta gran sala de exposición, ustedes van a apreciar vida y obra de ese gran hombre de origen francés, que nos adentra al mundo de la ciencia afición, al mundo de la novela de aventura. Hay varios módulos en este momento. Tenemos del viaje de la tierra a la luna, 20.000 lenguas viajes submarinos, viaje al centro de la tierra y las cinco semanas en globo. Aquí nosotros vamos a dar una mediación, hablar con los niños, que es lo que más nos interesa, interactuar, qué sabe el adolescente, qué sabe el niño, qué sabe el papá de este gran escritor. El objetivo principal es enseñar a niños y adultos la historia del llamado padre de la ficción. Porque vamos es hablar, escuchar al niño, qué entiende por ciencia ficción, qué entiende por novela de aventura. Pero lo que más destacamos aquí es elevar ese imaginario, jugar con los niños. Por ejemplo, ¿sí sabía usted que en el siglo XIX, Julio Verne escribió esas obras? ¿Cómo es posible que un escritor haya visualizado los adelantos tecnológicos que tenemos hoy? Hablar del viaje a la luna, sabiendo que el viaje a la luna fue en el siglo XX. Ya este escritor sabía qué es lo que iba a pasar. También el Nautilus, que es un submarino que le permitió a Julio Verne explorar las grandes profundidades del océano. Eso es importante. Usted también puede disfrutar de la exposición Julio Verne en el mes presente. Reporta Angie Mesa para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente. ¡Gracias por ver el video!